Desde el día que naciste, has sido siempre y serás Una dicha para todos, de inmensa felicidad Tu fiesta de cumpleaños, ya vamos a celebrar Unidos a tu familia, todos vamos a cantar Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Te desean tus amigos de Pachín Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Te desean tus amigos de Pachín Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Te desean tus amigos de Pachín Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz ¿Qué pasa caballero? ¿Cuánto hay que decir? 31, ¿no?